Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura Precios bajos siempre Libigas El gas de los angolinos Estamos más cerca Presentamos Hora de Noticias Centro Una persona de sexo masculino Se quietó la vida En el sector El Retiro de Angol Alcalde de la Comuna de Angol Junto a empresarios Presentaron un millonario proyecto Para la capital de Mayeco ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a estas noticias Que prepara nuestro departamento de prensa A través del Canal 5 Televisión Comenzamos de inmediato a desarrollar Estas principales informaciones Este miércoles en el sector El Retiro De nuestra ciudad fue encontrado una persona Que se había quitado la vida Mediante el método de ahorcamiento Esta persona fue identificada como José Felidor Saez Olave De 67 años de edad Juan Saez Hijo de José Saez Fue quien lo encontró En la leñera de su casa habitación Donde tomó la drástica decisión El día de hoy en horas de la mañana A eso de las 9 recibimos un llamado Por parte de la Fiscalía de Angol Dando a conocer que en calle Los Canelos 691 Sector El Retiro de Angol Se encontró el cuerpo sin vida de una persona Mediante ahorcamiento ¿Cómo se habría producido la muerte de esta persona? Efectivamente Nos dan a conocer De que en horas de la noche La persona identificada como José Felidor Saez Olave 67 años Salió de su casa En dirección a servirse unos tragos Posteriormente No llega Y en horas de la mañana Su hijo lo va a buscar No sabía donde estaba Se acercó a un galpón Ubicado aledaño a la casa Y encontró el cuerpo De su padre Que estaba Pendiendo En forma de suspensión completa Debido a un ahorcamiento La verdad de las cosas Que en materia investigativa En estos momentos Nosotros no tenemos Información De que haya dejado Algún tipo de escrito Desde el sitio del suceso No se logró establecer Ese tipo de De escritura Tampoco De lo que manifestó La familia Estaría él Con problemas depresivos O algo que nos indique Que sea Haya sido algún tipo De motivo Por el cual se quitará la vida Y tampoco hay Intervención de terceros En este hecho Y en otro ámbito De la información El alcalde de la comuna De Angol Junto a dos empresarios Angolinos Francisco Cortés Y Gerardo Cerda Y un arquitecto Dieron a conocer La mañana de este miércoles En una conferencia de prensa Un millonario proyecto Que desean construir En nuestra ciudad Y que consiste esto Y todos los detalles En la siguiente nota En mi cuenta pública Adelanté Muy someramente Un gran proyecto Que nosotros Estamos vilumbrando Para la ciudad de Angol En este momento Sabemos que Dentro del casco urbano De la ciudad No quedan terrenos Para seguir Construyendo Poblaciones Y como siempre Tenemos que estar Pensando En que una planificación Debe proyectarse A 5, 10 o 15 años Hoy día Nos encontramos Con dos empresarios Angolinos Que están Con un sueño Tremendamente Relevante Para lo que significa Precisamente Esto Esto Yo desde el principio He apoyado Decididamente Este proyecto Puesto que Va a significar Seguir trabajando Con los grupos Habitacionales Seguir trabajando Con otros grupos O segmentos De nuestra comunidad Para dar vida Y forma A lo que Va a ser Lo que personalmente Le he denominado Una ciudadela Que va a estar A escasos Kilómetros De la ciudad De Angol Y que tiene Una característica Muy especial Cuál es La de la inclusión Y al hablar De inclusión Estoy hablando Que allá Van a poder postular Como señalaba También Grupos Habitacionales Grupos Que realmente Pretendan Tener Un espacio Digno Donde poder También Tranquilamente Planificar Su vida Familiar Bueno Yo creo que En un principio Esto partió Por una necesidad Que tenía Angol Y personalmente Os dolio Yo y Francisco Por ser Angolino Nosotros creemos Que En retribución A todo lo que Angol Nos ha dado Las oportunidades Nos ha dado Nosotros debiéramos También Devolver la mano Dándole Esta facilidad De que ellos Puedan acceder A sus casas A sus viviendas En un sector Que debiera ser Un cambio Pero Tremendo Para la actual Urbanización Que está teniendo Angol Que en cierta manera Ha ido Cubriendo Todas las necesidades Pero en forma Desordenada Y casi En algunos sectores Hacinados Como bien lo explicó Francisco Y lo van a ver Ustedes en la presentación Y posteriormente Don Gonzalo Se lo va a explicar Este proyecto Es un proyecto Que está Planificado Y programado Para un crecimiento Digamos Orgánico Y de la mejor forma Donde La gente va a tener Un sinnúmero De beneficios Yo creo que esto Va a ser un cambio A la cultura De la ciudadanía De Angol Bien por la gente De Angol Bien por Francisco Bien por mí Bien por el alcalde Por Gonzalo Porque nosotros creemos Que esto va a funcionar Y si esto funciona Por Dios Que Nos vamos a sentir Realizados Porque Nos vamos A quedar Con Una sensación De que Nosotros hemos cumplido Noticias e informaciones Que revisamos a través De Canal 5 Televisión El 8 de mayo Debido al natalicio Del fundador De la Cruz Roja A nivel Internacional Se realizará Una semana Llena de actividades Y debido a esto La Cruz Roja Vilena Angol Se encuentra realizando Aquillas Para conmemorar Esta fecha La presidenta De dicha institución Erika Geisbiller Se refirió A esto Entregando detalles Sí, bueno El 8 de mayo Con motivo Del aniversario Del nacimiento De nuestro fundador En Río Unán Se realiza En todo el mundo Que haya Una Filial de Cruz Roja Y Media Luna Roja Se realiza Una semana De actividades En las diferentes áreas Que componen La Cruz Roja Y nosotros Acá en Angol Obviamente No estamos ajeno A eso Y empezamos Estas actividades El día lunes Con la dirección De salud En donde se fue A dos supermercados A tomar presión En la mañana Ayer martes Fue la dirección De gestión Del riesgo Que salieron En la mañana A repartir Material informativo Sobre Eventos Digamos De la naturaleza Y en la tarde Fueron A un jardín Infantil A entregar Un taller Sobre Un programa Que desarrolla La Cruz Roja De prevención Que se llama Familia Prevenida Mira En Canangol Nosotros tenemos 47 voluntarias Y voluntarios Dentro de los cuales Si hay un gran número De voluntarias Que ya no Por su edad Por motivo de salud Ya no están presentes Pero siguen siendo Basados En uno de nuestros Siete principios Que es el de humanidad Nosotros la seguimos Manteniendo Como voluntarias Activas Bueno Todas las actividades En realidad Son importantes Pero si pudiéramos Llamar La actividad Más solemne Es La asamblea Magna Que La vamos a realizar Nosotros El próximo Miércoles Once Acá en el Centro Cultural A las seis y media De la tarde Y por supuesto Donde están invitados Se les va a entregar Su invitación Ahora En donde No es cierto Destacamos El derecho internacional Humanitario Y los principios Fundamentales De la Cruz Roja Y además Una presentación Con las principales Actividades Que desarrolló Nuestra filial El año pasado Durante el año 2015 Y se entregan Además los premios Que entrega La Cruz Roja Chilena Que son premios Por los años Servidos En la institución Y este año Principalmente El Comité Central Envió Una distinción A la voluntaria Más antigua De Chile Que afortunadamente La tenemos En nuestra filial Y bueno Ya se encuentra Finalizando El plazo Para los alumnos De los diferentes Establecimientos Educacionales Que puedan renovar La TNE Tarjeta Nacional Estudiantil Dicha tarjeta Tiene el beneficio De realizar descuentos Al momento de viajar Tanto En buses Como también Dentro De la ciudad La Tarjeta Nacional Del Estudiante TNE Estamos en el proceso De revalidación De las tarjetas Anteriores Del año pasado Esto quiere decir Estudiantes de sexto Séptimo Octavo Año básico Y segundo Tercero Y cuarto Medio Esas se están Revalidando Ya esta semana Hemos revalidado Alrededor de mil Tarjetas Aquí en Angol Y esperamos Concluir mañana En otro colegio Donde terminaríamos Por esta semana Pero como están quedando Bastante todavía Es que no han sido Revalidadas Porque los estudiantes No andan con ella En el momento En que se llega Al colegio A hacer La revalidación Vamos a planificar Una última entrega Una última revalidación La próxima semana En la movilización Solamente la movilización Y también sirve Como Identificación En algunos programas De la Junae También lo identifican Estar estudiando En una escuela Municipal O particular subvencionada Cursando el quinto Año básico Se renueva El primer año Medio Donde cambia De tipo de enseñanza Por lo tanto Hay una tarjeta nueva El primer El quinto A octavo Año básico Se revalidan Y del primero Después del segundo A cuarto básico También hay revalidación Cuando ya están En la universidad Hacen el trámite Nuevamente En la misma Casa de estudio Así que ahí Ellos Obtienen nuevamente La tarjeta Con otras características Exactamente Pero hay muchos estudiantes En Angol Que estudian Y viajan Que vienen de afuera De la ciudad Ellos sí que le están Haciendo Dando buen uso A la tarjeta Y bueno Debido a la presencia De humo En nuestra ciudad Durante las tardes Producto ya Del encendío De las estufas A leña Y en muchas ocasiones Con leña húmeda Se produce contaminación Atmosférica Nos dirigimos Hasta la oficina De la jefa provincial De la serie Mite Salud Quien se refirió A esta situación Contarle Es cierto Que efectivamente Yo creo que Todos quienes Vivimos a diario En esta ciudad Y a las tardes Después de las 7 de la tarde Nos damos cuenta De que Nos cuesta un poco Más respirar Que el olor A humo De las chimeneas De las casas particulares Cada vez está más fuerte Efectivamente El frío Esta estación invernal Nos hace dar cuenta De que Angol Por sus características Geográficas Efectivamente Está ubicada En una parte profunda Que nos hace En una cuenca Que nos hace Percibir la contaminación Ahora ¿Cómo? Y ¿Qué responsabilidad Tiene hoy día La autoridad sanitaria De la región Frente a la contaminación Atmosférica? En comunas como Angol Ninguna ¿Por qué? Porque ¿Quién prioriza Y selecciona Las comunas Que tienen que tener Un plan de Calidad de aire Cierto Un PDA Que está en la región Es el Ministerio De Medio Ambiente En este minuto En la región De la Araucanía Solo tenemos La comuna De Temuco Y Padre Las Casas Con este plan De descontaminación Atmosférica Donde ellos Están con restricción Horaria Cierto Está dividido Por sectores Hay estudios Cierto Que indican Que El Ministerio Del Medio Ambiente Decreta Cierto Prioriza Que comunas Van a tener Este plan Y nosotros Nos tenemos Que preocupar Como siempre De la salud De la población Entonces Por eso Somos nosotros En Temuco Padre Las Casas Los encargados Como autoridad sanitaria De fiscalizar Casa por casa De que efectivamente La gente Consuma leña Que esté certificada Que lo compre En lugares autorizados Pero para todo esto Se ha llevado Se ha llevado Un trabajo De alrededor De 5, 6, 7 años Lo que no existe Hoy día en Angol En Temuco Y en Padre Las Casas Existen dos estaciones De monitoreo De la calidad De aire Nosotros no contamos Con eso Por lo tanto Es difícil Pensar Que a corto plazo O este invierno Nosotros vamos A entrar A tener Un plan De descontaminación Y a la tarde Este lunes A las afueras Del supermercado Ganga De la avenida O'Higgins Se produjo Un accidente vehicular Entre dos vehículos menores El capitán De carabineros Jonathan Arraín Se refirió a esto Señalando que Solo hubieron Lecciones leves Además de daños materiales Bueno En la tarde Del día de ayer Efectivamente Una camioneta Iba por Transitada por O'Higgins Y al doblar Digamos A la altura Del supermercado Ganga Intentó ingresar Hacia el supermercado Lo cual Colisionó Con otro vehículo Que venía En sentido contrario Por la misma Avenida O'Higgins Ahora bien Resultaron ambos vehículos Con daños de consideración Y a su vez También resultó Policontuso De carácter leve Uno de los conductores Por versión de testigo Dicen que Había poca visibilidad Toda vez que había Un bus Detenido Por avenida O'Higgins Desde El sector Huequén Hacia el centro De Angol Había un bus Detenido Entonces Dificultó la visibilidad De uno de los conductores Esa es una de las hipótesis Que se maneja Pero si Uno de los conductores Intentó ingresar Venía del centro De Angola Hacia Huequén Y ahí intentó Ingresar Hacia el supermercado Ganga Y coleccionan Dos vehículos menores Una camioneta Y un station wagon Resultando Una persona lesionada Policontusa leve Y se dio cuenta Juzgado policía local De estos hechos No se El personal policial No detectó presencia De alcohol En los conductores No obstante eso Se le aplicó El examen De alcoholemia De rigor Y posteriormente Se va Digamos A efectuar El resultado Digamos Definitivo De la presencia De alcohol Pero carabineros Al percatarse No había presencia De alcohol Digamos A simple vista Claro Eso está también En materia investigativa A lo mejor Hay un bus Que se ignora En antecedentes Con forma A propia versión De los conductores Habría estado detenido No se sabe Si tomando pasajeros Esperando a alguien En especial Y lo que tapó La visión O la visibilidad De los conductores Por eso Hay una hipótesis Que se pudo haber Originado la colisión Ahora si Claramente Existen algunos Digamos Vehículos Ya sea De locomoción Colectiva Buses O también Particulares Que muchas veces Se detienen En esta avenida O'Higgins Que es la principal Avenida Digamos Y no pueden Obstaculizar Salvo los lugares Establecidos Eso podría ser Una materia Para discusión Todavía que también Se pueden originar Accidentes de tránsito Producto De estas detenciones Y llegamos al término De estas noticias De estas informaciones Que prepara Como es habitual Cada día Nuestro propio Departamento De prensa No se olvide Que también Nos puede ver A través del canal 5 TV Que habla De la Greta Ilimitada Esto Gracias por informarse Con nosotros Con el alto auspicio De Supermercado La Herradura Precios bajos Siempre Lipi Gas El gas De los angolinos Estamos Más cerca Hemos presentado Hora de noticias Central Ch uh propósito los angolinos Estas Estas Estas